¿Vos sabés qué? Desde hace ya varios días está el Circo Rodas en Rosario. Ya instaladito ahí. Ya está instalado ahí enfrente de los cielos Davis en Wheelwright y Oroño. Qué puesta enorme, ¿eh? Porque uno pasa y ve cantidad de trailers increíbles. Es cierto, impresionante. Bueno, de alguna manera es uno de los circos más prestigiosos. De hecho, hacen toda la temporada en Mar del Plata. Siempre ganan el respeto del público que acude, como pasa en Rosario. Pero vos sabés que también esto habla de la buena gente del Circo, ¿no? Sí. Hace dos años, en el 2010, una trapecista del Circo tuvo un accidente. Se cayó de tres metros y entonces rápidamente la gente del Rodas la llevó a Lesca. La operaron, tuvo un esguince de tobillo y una fractura de una vértebra. Fue operada satisfactoriamente, está nuevamente en actividad. Y ahora, en su vuelta del Rodas a Rosario, decidieron devolverle a la ciudad y concretamente a Lesca con una función para dedicar a la fundación de Lesca, que va a tener lugar el próximo domingo a las 10 y media de la mañana. Mirá, este es un gesto que merece el apoyo de todos nosotros, porque podemos ir a ver un gran espectáculo circense, pero además colaborar con el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. La función va a ser el domingo... A las 10 y media de la mañana. Exacto. Las entradas, muy accesibles, están las VIP, 60 pesos, las populares, 40 pesos. A las 10 y media, un domingo a la mañana, es un día ideal para ir al espectáculo circense, en familia, con los chicos, solo, con quien quieran. Y si querés vas antes y te haces una vueltita por el circuito, por la calle recreativa, después entras al circo. Exacto. Domingo, pipí, cucú. Nosotros lo mandamos a Angelito Granato, nuestro periodista estrella, recorrer la ciudad y fue al Rodas para contarnos cómo está el circo hoy en Rosario. A ver. Y el circo Rodas tiene más de 30 años de tradición. El circo Rodas es el único circo argentino que trae artistas de Argentina y del exterior y de Estados Unidos, de todos lados del mundo. Freddy, ¿cuál es el espectáculo que se le brinda a la gente? El espectáculo es para toda la familia, es un espectáculo nunca visto porque tenemos muchas atracciones inéditas, como el Globo de la Muerte con ocho motociclistas, únicos en el mundo, sí. Trapecistas, los mejores payasos, 26 bailarinas. El vestuario es un vestuario muy lujoso. Rodas se califica por el vestuario que tiene. Bueno, por supuesto que no es solamente para los más pequeños, como decías vos, sino también para los padres, para toda la familia. Es un espectáculo para toda la familia y los horarios de espectáculo, diariamente, dos espectáculos, 18, 30 y 21 horas. Sábado, domingo y feriado, tres espectáculos, 16, 18, 30 y 21 horas. Bueno, Freddy, no es la primera vez que el circo lo recibimos en Rosario, ¿no? Sí, siempre que hemos estado aquí en Rosario nos han recibido con mucho cariño y mucho respeto. El público de Rosario sabe diferenciar el verdadero espectáculo de circo, sabe apreciar lo que es un verdadero espectáculo de circo. ¿Tienen animales aquí en el circo? No, no, no. No se utiliza más animales. Existe una ley que no permite la utilización de animales en circo. Rodas, por eso le dije, tiene los mejores artistas de Sur y Centro de América. ¿Cuánto dura el espectáculo? El espectáculo dura dos horas. ¿Van a permanecer en Rosario? Vamos a permanecer en Rosario más o menos. Eso lo dispone la directoría, estipuladamente un mes más. ¿Un mes? Sí. Bueno, ¿han recorrido en la historia del circo Rodas todo el país? Sí, hemos estado en todo el país y hemos salido fuera del país también. Paraguay, Chile, Bolivia, Uruguay, Venezuela posiblemente ahora, después de esta temporada. Nos quedamos a ver el espectáculo, Freddy. Espero que les guste y los invito y los invito y invito a todo el público de aquí de Rosario. ¡Gracias! 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 Bueno, buenísima oportunidad para aprovechar domingo 10 y media de la mañana una función especial a total beneficio del Hospital del ECA, así que a participar.